Desde el 2018 que mi alma se me fue Bien presente recuerdos que nunca olvidaré Me puse una meta, sabía que la iba a cumplir Sacar la familia adelante y sobresalir Chambiando drones los fletes de lo verde Y ahora de un avión me bajo de Los Ángeles, Florida y también Denver Quiero mandar un saludo a un viejo que se fue Mi compa Panchito estuve al tiro con usted Me brindo su apoyo y les tengo que agradecer Muchas gracias también con mi compa Elegante Y en el 5 me ven pa' arriba y pa' abajo Cumpliendo con el trabajo y también generamos buenos resultados En el limar cielo por delano me miran Mi compa Gamboa por un lado lo verán Forjándose un gallo para el estrés quitar Ando bien vestido pues así me gusta andar Y así aquí en sus zapatitos fue Ragamo No soy rico pero gracias a Dios nunca me ha faltado Pasando en Los Ángeles seguido me han de ver Buenos restaurantes y vacaciones también Ahí en las famas no la pasamos al cien En la buena vida nos gusta vivir muy bien Un saludo también para mi compadre Que en las buenas y en las malas estaremos al cien Me dice comandante la mancha que traigo Esperan retenes pero verga caigo Del mero patrón yo te traigo buen respaldo Retumbo la puerta si retumbo el radio Con el tostón te dejo hecho caldo Enpecherado y en blindadas ando Nos carga el monstruo si no están sumando En la casa yo era el mal portado Con el tostón te dejo hecho caldo Enpecherado y en blindadas ando Nos carga el monstruo si no están sumando En la casa yo era el mal portado Luego luego le damos fuego Casi falta un jale pues me lo pego Bandar más laico de lo que puedo El primer lacra yo me lo llevo Y ahí voy Bien pilas pa' la misión Dijeron que había topón Y aquí vengo con mi equipo Ahí veo el diablo pendientes que ahí voy Bien pilas pa' la misión Dijeron que había topón Y aquí vengo con mi equipo Ahí veo el diablo encima del monstruo Tijeron comien... y aquí vengo con mi equipo Y aquí vengo con mi equipo Gracias por ver el video.